Hoy día les voy a hablar sobre lo que es la lactancia materna. Les adelanto que hay más mitos que verdades y necesito también compartir conmigo la posición que me ayuda también un poco levantando la mano, pidiendo alguna pregunta o también interviniendo en cuanto a los mitos y verdades. Bueno, entonces yo creo que es bastante conocido, es ampliamente conocido los beneficios de la lactancia materna. Tiene beneficios no solamente en el bebé, sino también en la madre. Bueno, aquí apoyamos saludos. Para el bebé, presenta menores tasas de obesidad, tienes menos riesgo de extensión también porque la leche materna tiene muchos factores culitarios. ¿Tienen problemas técnicos? También los bebés o los niños en general ya cuando creces, sufren menos alergias porque recordemos que los beneficios no solamente están cuando son niños o cuando son bebés, que son los beneficios que se extienden hasta la vida adulta. También estamos hablando de ayudar a desarrollarnos en general. En el caso de la mamá, reduce el riesgo de sangrado con parto, también ayuda a que el otro recupere su tamaño de manera más rápido, disminuye el riesgo también de casos de mamá. Y bueno, además, lo mejor que también es que ya no estamos gastando las fórmulas, sino también estamos produciendo y ahora alimentando a nuestro bebé en una fuente natural, en una fuente que es también pobre. El miedo número uno es, mientras más agua tomo, más leche produjo. Ahí hay a suplé. ¿Ya? Esto es falso. Ahora, esto no quiere decir que no me tenga que hidratar bien cuando estoy dando de la tarde. Sino quiere decir que tengo que cumplir mis necesidades de hidratación que de hecho aumentan durante el periodo de lactancia. Pero no quiere decir que si tomo mucho, mucho más agua, produjo mucho, mucho más leche. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta que hay que tomar líquidos con gláceres. Que además también me va a dar más gel dando de la tarde. Entonces es por eso que yo les indico, les recomiendo mucho a las mamás que tengan cerca siempre un nervo con agua. Estoy dando de la tarde, estoy con mi bebé en brazos y me va a dar sed en ese momento. Entonces va a ser importante que tenga algo práctico con lo cual yo hidratar. ¿Ya? Y bueno, hay que también tener cuenta en cuenta los signos que me indican que estoy deshidratada. Por ejemplo, la orina que esté concentrada y estar extendida también. Si eso sucede, estamos firmáticos. Vamos con el mito número dos. Este mito es bastante, bastante, bastante mencionado. Ciertos alimentos como la soya, como la quinoa, como la avena, me hacen producir más leche. ¿Han escuchado alguna vez sobre este mito? Sí. ¿Cuántas acá son mamás? Levanten la mano. Ya, tenemos pocas. Y cuántas acá, que veo varias mujeres por aquí, pretenden que algún día ser mamás. ¿Vos acá también veo? Bueno. Les voy a contar que mientras que de repente, de algún tiempo acá, deciden ser mamás, les van a decir, hijita, toma mucha quinoa, hijita, toma mucha avena, un montón de avena cuando estés dando de lactar, y así vas a producir más leche. Entonces yo le hago a mis mamitas en la clínica, matándose, tomando un montón de agüita de cacao, un montón de avena, un montón de quinoa. ¿Ya? Ni siquiera les gusta, pero aún así siguen y siguen tomando a los pobres. Y así creen que van a tener más leche. En realidad esto es falso, ¿no? ¿Ya? El día que sean mamás no se torturen tomando un montón de avena, un montón de quinoa. Lo ideal sería tener una dieta balanceada. Y hay que tener en cuenta que dar de lactar, quema, cualquier cantidad de calorías. De 300 y 500 calorías. Esto va a depender de cuántas leches estén produciendo, que esto va a variar, por favor, más o menos días a semana. Pero va más o menos de 300 y 500 calorías. Entonces, sí es importante tener en cuenta, no tengo que comer más cantidad, o bueno, en realidad sí, pero tengo que mejorar también la calidad de grasa buena. Quiere decir que mi leche como mamá va a ser muy rica en grasa buena también. Ojo, no tengo que comer más cantidad, sino simplemente cubrir mi requerimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas grasas buenas lo que hacen es ayudar a desarrollar el sistema neurológico de mi bebé. ¿Ya? El cerebro humano se desarrolla casi completamente en los primeros años de vida. Estamos hablando del periodo de gestación, de lactancia, estamos enfocando casi todo lo que va a ser para que se haga en grasa buena el sistema neurológico del bebé. Y eso ya es para el tiempo. No, debo hacer una dieta restrictiva después de dar a luz para recuperar mi peso otra vez. ¿Esto qué será? ¿Perdadero o falso? Falso. ¿Cierto? ¿Ya? Hemos hablado justo de las calorías extras. Voy a adelantarlas un poquito. Hemos hablado de las 500 calorías extras que yo quemo dando de la carne. Esas 500 calorías en qué representan. Es lo mismo que, por ejemplo, 152 minutos de caminar. Lo mismo que 60 minutos de correr. 90 minutos de gimnasio. 204 minutos de baile. Todo esto quema 500 calorías. Quema lo mismo que yo estoy dando de la carne. Entonces, ¿ustedes creen que yo necesito energía extra, ¿sabes? ¿Así estoy extra en esos primeros momentos? Yo necesito tiempo y calidad de tiempo para mi bebé. No necesito hacerme un montón de citadillas. No necesito salir a correr. Lo que importa es que yo estoy quemando calorías solo dando de la carne. ¿Ya? ¿Y a qué representa esto? Entonces uno dice, uy, yo puedo comer 500 calorías más. ¿No me lo mando? No necesito. No necesito. Esto también es parte. ¿Ya? Los gases no pasan a través de la leche moderna. Si están dando de la carne y tienen gases, tienen cólicos, esto no va a pasar a través de la leche. Entonces, tienen ciertas aseguras de poder tratar de la carne. Si hay que estar con malestades, con cólicos. Y eso sobre todo pasa en el porferio o en varias que están recesariadas. Es normal que hay un proceso en el cual pasa por gases, por alcohólico, por alcohólico abdominal o por gases. Y esto no es contraindicación para arte en la carne. ¿Ya? Otro mito, el mito número 5. Lo voy a adelantar. ¿La leche materna se acaba? Entonces, ¿habíamos dicho que la leche materna se acaba? Definitivamente no. Esto es mal. ¿Ya? La madre es una productora de leche ademana. El estímulo, esto es algo que quiero que quede súper claro, que siempre le digo mucho a mi publicidad, es el único y el mejor estímulo para la producción de leche es la succión. Lo voy a repetir una vez más. El único y el mejor estímulo para la producción de leche es la succión. ¿Ya? Entonces, cuando el bebé succiona, esto hace que se manda al cerebro de la mamá una señal. Decae de mando. Y a la vez, desde el cerebro, el hipocógnito, hasta la mamá, hace que se libere otra hormona que se llama prolactina, pro leche, que hace que producule leche. Y ella que te echa bien. Aquí lo vamos a ver más claro. Hay una estímulo para la succión. Después hay una liberación de hormonas. Después hay una producción láctea. Hay un reflejo de eyección. Hay un vaciado de la leche. Entonces, este es el mecanismo. No es que si yo como más una aguita de vaca, aguita de minojo. Produzco más leche. Este es el único y el mejor estímulo para la producción de leche. Ya. Vamos con el mito número 6. Es bueno darle aguita de anís a mi bebé cuando está con molestia, cuando llora mucho. ¿Ustedes qué creen? Me parece excelente que lo vean así tan fuerte. Porque esto también es un mito bastante, bastante conocido. Esto es súper, súper falso. Si yo, mira, quiero que se den una idea. ¿Por qué creen que yo ponga una cereza acá? Cuando el bebé recién nace, en los primeros por lo menos tres días, este es el tamaño de su barrio. Entonces, eso es todo. Como una cerecita. Así de chiquitito. Obviamente, esto va a ir cambiando conforme la baja con los días y el mes. ¿Qué pasa si es que yo llego a este pedacito tan chiquitito con un poquito de aguita de anís? ¿Le queda menos espacio a la leche? ¿Le gasto un dos? ¿Cómo lo compre? ¿Le estoy alimentando menos? No estoy alimentando. Si le pasa, no gasta. Estoy haciendo que, a la larga, yo produzca menos leche. Porque como ya estoy lleno de agua, va a estar más tranquilo. Se va a dormir más. Va a pedir menos leche. Yo tengo menos estímulo. Y por ende, menos producción. La leche materna tiene tanta cantidad de enzimas, de factores que mejoran la digestión del bebé, que yo no necesito un amicito a lo que le ayudo a digerir. No. Lo mejor siempre va a ser la leche materna. Todas las enzimas que tiene, le ayudan a que el bebé digiera súper bien. Y es la mejor calidad de alimentos que yo le puedo dar. Si yo la había visitado, debería de comer lo que no con el bebé. Pero, doctora, me salen muy poquitos. Eso no lo va a llenar. Solamente son tres gotitas, no es nada más. No es poco. Estamos hablando del tamaño del estomadito. Lo ven que son 30 gramos por kilo que tenga. Tres gotitas son oro, valiosísimos. Tiene menos cantidad de calostro, pero tiene más calidad, porque tiene más concentración de proteína. Y en esas proteínas está todo el factor de inmunidad. Lo que yo estoy haciendo es proteger a mi bebé. Esas tres gotitas de leche que salen son tan valiosas en proteínas y de inmunidad, que no son para despresear para nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el calostro? Es esta primera leche que sale de dos o cinco días. Es color amarillo. Y es rico en proteínas en anticuerpo. Y como el bebé es muy rico en vitamina A, por eso el color y en minerales también. ¿Ya? Su volumen súper pequeño porque obviamente está adaptado. Los riñónitos de beber con bienes están listos para poder consumir la cantidad de líquidos. ¿Ya? Entonces, también estimula muchísimo el paquitín. Por así lo mejor que con la primera de los pozos en la luz. Tenemos ahora el mito número ocho que también es un punto de conocidos. Si tengo senos pequeños, ¿produciré menos leche? Falsos. Falsísimos. Obviamente que sí. Y acá vamos a ver un poco por qué. ¿Ya? Siguiente. No importa el tamaño del cebo. Todos tenemos esto lo mismo. ¿Ya? Tenemos la riola. Que es el área que tiene que estar 100% cubierta por la humildad del bebé. Tiene que ser abierta así como una florzita. ¿Ya? Cuando esté dando de lactato. Tenemos el peso y tenemos las glándulas de Montgomery. ¿Por qué es lo importante estas glándulas? Son como unos puntitos, unos multitos. ¿Y qué es lo que hacen? Liberan algunas sustancias que son, uno, que ayudan a mejorar el bebé y diga, estoy oliendo la leche a mí ahora. Mejora el estímulo de la lactancia, uno. Y dos, producen un líquido que también ayuda a, como les digo, a limpiar el seno naturalmente. Es por esto que no, la mano tiene que estar todo el tiempo limpiándose, desinfectándose, porque lo que esto produce es una necesidad y eso puede provocar la dieta con complace. Entonces, es suficiente un baño diario para poder estar limpia con ningún problema y estas glándulas se van a encargar de, digamos, actuar como un bactericida natural. Y esto es lo más importante para darnos cuenta que en realidad el tamaño del suelo no importa, porque lo que esto determina es la cantidad de tejido de impósito que va a haber. Sin embargo, adentro está lo mismo. Adentro también todos tenemos albiólogos, tenemos los productos lactíferos, son los lactíferos y nervios también. ¿Qué es lo que va a ayudar a producir la leche? Ya va a ser la lección de la leche. Vamos con el mito número 9. La extractora mecánica me saca más leche que el bebé. ¿Qué opina? Falso. Bueno, es cierto, es falso, ¿verdad? No hay ningún método de extracción que se simile a la lactancia del bebé. La lactancia del bebé tiene una manera sincronizada perfecta para poder mandar sus señales, como les digo, al cerebro y sintetizar o inyectar más cantidad de leche, ¿ya? Hay una sección y una presión, como les digo, de una manera súper, súper natural, controlada y sincronizada. Y también, esto es súper importante, hay una respuesta emocional. Tienes el bebé, lo estás viendo, lo estás oliendo y eso también ayuda a mejorar la cáncer materna en cuanto a sensibilidad. También hay estudios que dicen que mejora mucho también la producción de la leche de lo que es el factor emocional. Mito número 10. El bebé debe lactar por mayor tiempo y por menos frecuencia. ¿Qué opina? Está en duda. Vamos a decir, ¿vosotros un plenito, por favor? Esto es falso y les voy a indicar por qué es la siguiente diapositiva. ¿Ya? Lo ideal es que haya más intervalos, o sea, que haya mayor frecuencia y menor tiempo. ¿Ya? En vez de estar de repente 50 minutos con un solo pecho, lo ideal es que haya mayor frecuencia y menor tiempo, de 20 a 30 minutos. Si estamos hablando ahora de lo que es extracción, porque obviamente, lamentablemente no todas tienen la suerte de tener un parto natural y sin complicaciones, puede ser que haya algún tipo de complicación y que me mantenga de repente alejado mi bebé por unos días. Y en ese caso, lo que sucede, es que voy a tener que hacer una extracción manual. ¿Ya? ¿Y qué tengo que hacer en ese caso? Lo mismo, hacer periodos de extracción cortos, pero más frecuentes. Esto estimula mejor la edición de la leche, más o menos de 5 a 6 veces en el día. Un DIP en este caso, si esto por algún motivo de repente es prematuro o está alejado a mí por unos momentos, porque están haciendo algún tipo de exámenes y yo tengo que seguir priorizando lo que es la edición de la leche, la producción de leche, lo que puedo hacer es tener, yo voy a facilitar o mejorar lo que es mi sensibilidad, el aspecto emocional. ¿Qué hago? Puedo dar una medecita de mi bebé, un ajepito, algo que huela a él. Esas son cosas que también van a mejorar mucho el estímulo y la producción de la leche, si es que de repente en ese momento los demoremos. Eso también puede mejorar cuando ya empezamos a trabajar también. No es lo ideal de repente hacer el corte de lactancia materna, no siempre en los trabajos nos dan la facilidad de poder unir lactarios, esas comodidades, pero sí es bueno de repente estimular ese factor emocional para poder mejorar la lactancia, si es que no es directa. El mito número 11, ¿debo acostumbrar al bebé al uso de biberón para irlo independizando? Yo eventualmente voy a trabajar, entonces tengo que ir dando el biberón porque si no de repente lo rechazo. ¿Qué opino? Super, super falso. El biberón, ¿de qué está hecho? El biberón de plástico, eso puede eventualmente contaminarse. Entonces, ¿qué les ocurre acá? Yo le doy biberón para irlo comprando y yo estoy cerca de mi bebé, entonces se está dejando de gastar y eso me pone en riesgo, mira mi bebé, de caer en el teléfono más temprano, eso es uno. Dos, esto puede ocasionar también una consecuencia, un bajo aumento de peso y también me pone en riesgo, pone en riesgo mi bebé de tener más infección, porque estábamos hablando de que la lactancia es algo totalmente inocuo. Las rándulas de Montgomery habíamos hablado que se encarga de hacer que esto sea así. En cambio en el bebé, en el biberón, en lo que es el biberón, tengo mucho más riesgo de caer un tipo de infección o de contaminación. Entonces, como decían, más biberón, menos opción y por ende menos producción y terminamos produciendo menos leche. Vamos con el mito número dos, si es que yo me pongo a lavar ahorita en el invierno, lavo mi ropa a mano, estoy lavando mis trastes, me voy a esfriar y la leche va a estar fría, entonces mejor no le doy. Falso, ¿ya? Definitivamente sí. La mamá está produciendo leche a temperatura de su cuerpo, pero obviamente a la temperatura interna, no la temperatura que tenemos en los dedos y en las manos, ¿ya? Entonces, si es que estoy con frío, acabo de lavar, cualquier cosa, acabo de dañarme en agua fría, puedo guardarme acá sin ningún problema. Vamos entonces ahora con el mito número tres. Si estoy resfriada, si yo estoy hablando de lactar, estoy resfriado, estoy así con diarrea, de repente algo me cayó mal, debo dejar de agua de lactar porque si no voy a informar a mi bebé, falso, ¿ya? El resfrío se transmite por las manos mal lavadas, por de repente domina sensitiva, pero el resfrío no se va a transmitir por la lactancia materna directa. Esto es más que nada por una falta de higiene o también por el uso de biberones. Si estoy resfriada, estoy mal del estómago, estoy con diarreas, puedo seguir dando de lactar y no va a afectar a mi bebé en lo absoluto. Por último, lo que se puede hacer en algunos casos es ponerse una mascarita. ¿Ya? Entonces, como les digo, la diarrea es transmite por las manos mal lavadas y si es que hay diarrea, se debe evitar liberón de todas maneras. Vamos con el mito número catorce. ¿Hay algunos alimentos que yo debo evitar durante la lactancia? ¿Alguien sabe de algún alimento que les hayan dicho cuando vende la carne no lo coman? Ya, por ahí es mucho café. ¿Qué más? Alcohol. ¿Algo más? Comida condimentada. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué nos dice este mito. Esto es verdadero. Hay algunos alimentos que sí debemos evitar durante la lactancia. ¿Alcohol y café? ¿Y a un buen camino por ahí? El anís estrellado sí es súper tóxico. No es del banco, no es del anís normal, no. Pero el tipo estrellado sí se debe evitar 100% durante la lactancia. Y obviamente hábitos masivos como este de arriba. Ahora, en cuanto al café, hay un requerimiento que podemos, digamos, consumir. Se recomienda de 1 a 2 casos. Pero un exceso de cafeína sí altera muchísimo el sistema nervioso del bebé. Entonces, en realidad, lo que yo les recomiendo a mis pacientes es, mejor evítalo. Y si es que se consume, que sea justo después de interpretar la toma de lactancia. Y esperar de 2 a 3 horas para la siguiente toma. ¿Ya? Entonces, si este es un componente que pasa directamente a través de la leche y no solamente la cafeína está contenida en el café, sino también en gaseosas, sino también en chocolates, que tiene un componente similar. Entonces, hay que cuidar mucho las cantidades de estos alimentos y si es que se pueden evitar, mejor. ¿Ya? Bueno, y este es el resumen de todo. Hay que darle a lactar. Por lo menos 6 meses es lo ideal. Pero, si es que podemos extenderlo, la mayor cantidad de tiempo posible se respeta la decisión y, obviamente, el tipo de vida que tenga cada mamá. Pero, los beneficios serán desde el día que nazca, probablemente hasta el último día de su vida. Entonces, es súper importante. Hay muchos mitos más alrededor de la lactancia materna y que lo que hacen es también atemporizar un poco a las mamás y preocuparles. Lo que yo recomendaría es que tengan lactar sin ningún tipo de miedo. Y si es que tienen alguna duda, consúltenlo con el profesional indicado. No, no me consulten con la suedera, con la tía, con la mamá. Porque hay tantos mitos y tantas cosas que yo también veo y obviamente en la clínica. Realmente llegan a afectarles las cáncer paternales. Y estamos hablando de la vida de un ser humano que depende 100, 200, 1000% de solamente una persona que es un ser humano. Mi coach nutricional, mi especialidad es sobre peso y obesidad. Veo bastante adultos también. Pero también veo niños, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta exposición acerca de lo que es la obesidad infantil. Es un tema sumamente importante en realidad. Entonces, ¿qué es una obesidad? Básicamente la obesidad se trata de una acumulación excesiva de lo que es la grasa corporal. Hablamos especialmente en el tejido liposo y se puede percibir por el aumento del peso corporal. Básicamente cuando alcanza el 20% a más del peso ideal. Esto depende muchísimo de qué. Son varios factores. Estamos hablando de unos niños que depende el peso, depende mucho también la talla, el ejercicio físico que la dice el niño. Que también es uno de los factores bastante importantes. Y lógicamente eso tenemos que verlo con tablas. Simplemente, por si acaso, el hecho para ver el tema de la obesidad en un niño y una persona adulta es totalmente distinto. El IMS lo utilizamos a partir de los 5 años. Antes de eso utilizamos el peso para la talla, la talla para la edad. Y son distintos los factores que se utilizan. Lógicamente lo utilizamos con qué con nuestras tablas de la OMS. Y también las tenemos acá, pues, creo que es cualquiera que están en el mundo de las tablas que también son bastante útiles. ¿No? Ok, entonces, actualmente las cifras son realmente alarmantes. De hecho, siempre, siempre, todos los días, nosotros vemos el periódico y vemos que cada vez las cifras son mucho mayores. ¿Es cierto? Entonces, acá lo que podemos ver es que uno de cada 10 niños mayores de 5, menores de 5 años, padecen de sobrepeso y obesidad. Como les digo, los cifras son cada vez más alarmantes. Entonces, lógicamente se espera que en unos 20 años esto va a seguir de manera mucho más acelerada, ¿no? Y hablamos también que uno de cada 4 niños entre 5 y 9 años padecen de sobrepeso y obesidad. ¿No? Que no se han explicado en la OMS, que como les digo, cada año, cada 10 años en realidad, aumenta muchísimo el tema de lo que es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Acerca de cuáles son las causas, que por qué se dan el tema del sobrepeso y la obesidad. Sin duda, acá he puesto una imagen, que creo que lo dice todo, es el tema del sedentarismo. ¿Qué sucede? Sin duda, en mis tiempos, que también es un poco joven, pero igual, de hecho, lo que se hacía mucho era jugar, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros? Jugábamos, por ejemplo, no sé, con nuestros primos, con nuestros amigos, qué sé yo, en el colegio. Hacíamos gole, jugábamos básquet, hacíamos diversas actividades, las cuales nos mantenían, sin duda alguna, en un estado óptimo de salud. Actualmente, ¿qué se utiliza mucho? Justamente el tema de la tecnología nos fue el contra. ¿Por qué? Porque todo el día estamos en el celular, estamos en la computadora. Y es una de las formas que, de repente, a veces en casa, pues, se llega a utilizar mucho, ¿no? De alguna manera, los papis, lo que queremos hacer es que, bueno, también nuestros hijos estén, pues, al igual que todos, utilizando esos aparatos y de alguna manera queremos, como que, empleirlos un poco de alguna manera. Pero, sin duda, no es lo mejor. Hay que tratar que siempre ellos estén haciendo algún tipo de actividad, ¿no? El entorno social, justamente como les digo. De hecho, nuestros niños pasan la mayor parte del tiempo en los nidos, en los colegios. Y justamente es el entorno el que hace que el niño, por ejemplo, consumen un caso de galletas. Que el niño, de repente, esté en el kiosco y vea que se vende, por ejemplo, salsipapas. O que se venden los panes con pollo, con un montón de patitas al hilo. Que son ejemplos, en realidad, ¿no? O si no, un pan con jodor, ¿no? Entonces, todo va a depender de casa. De hecho, sin duda, el niño pasa mucho tiempo en el colegio. También en casa tenemos que nosotros inculcar a nuestros niños cómo es que se deben comer adecuadamente. Y la labor del nutricionista es justamente esa. Poder educar a la población. Por otro lado, es también la publicidad, ¿no? De hecho, en algunos países ya se está optando, por ejemplo, por los cereales, ¿no? Que es lo que normalmente consumen los niños. De ya no ponerle los animalitos o algo que pueda ser mucho más visivo, más bonito para el niño. Y que el niño diga, mami, yo quiero consumir eso. Porque eso es lo que pasa. Vamos al supermercado y ¿qué sucede? Los niños, es lo que prácticamente, visiblemente, se ven mucho más bonitos, ¿no? Entonces, el niño, justamente, cuando ve la publicidad, quiere eso. Quiere lo que está viendo en la tele. Quiere lo que su entorno también tiene, ¿no? Que muchas veces son galletas con chocolates y cereales, etc. ¿No? Por otro lado, otra de las causas también se da por el tema de mayor ingesto, ¿no? Actualmente, justamente, no hay, no existe mucho el tema de la actividad física. En los colegios, a las justas, se realizan dos horas de educación física. Y el resto, no se hace, en realidad, en la semana ya no hay más ejercicio, ¿no? Y justamente es lo que sucede. Se ingieren muchos alimentos, muchos nutrientes. Pero los cuales, para cada individuo, para cada niño, es totalmente individualizado. ¿Ya? Y, lógicamente, hay mayor ingesta, mayor agosto que lo único, lo cual no hay un equilibrio. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es mayor actividad física para poder también compensar lo que se está consumiendo, ¿no? Ok. Con respecto a las consecuencias que existen por el tema del sobrepeso, básicamente, la obesidad, ¿no? Básicamente, hablamos de la obesidad. ¿Cuáles son las consecuencias? De hecho, son las dipidemias. Hablamos del colesterol, colesterol elevado, hablamos de los triglicéridos elevados. ¿Y por qué se da básicamente? Se da básicamente por, justamente, cómo es que está consumiendo la persona. En este caso, el niño, ¿no? El exceso, por ejemplo, de comida chatarra. El exceso, por ejemplo, de gaseosas, ¿no? El exceso de gaseosas, justamente, el exceso de azúcar, es lo que muchas veces hace que el niño pueda tener los triglicéridos elevados. Si hablamos del tema del colesterol, hablamos, por ejemplo, todos los alimentos, también, que, por ejemplo, exceso de grasas. Exceso de grasas, aparte de eso, hablamos también exceso de carnes, ¿no? El niño, de repente, consume lo que mami también puede dar a veces en casa. Pero, tenemos que tratar de ver, justamente, lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cuánto es que más o menos debería consumir un niño? ¿Cuál es el plato ideal? Sin duda, el niño no va a comer la misma cantidad que el adulto. Muchas veces se piensa que debe consumir bastante cantidad, pero no es así. Los problemas hepáticos, justamente, como decía, el exceso de azúcar puede llevar a que las transaminas se puedan elevar. Y, lógicamente, hablamos de un tema del dolorazo, que, actualmente, muchos niños ya padecen de esos hombres. Generalmente, salían solamente de personas, pues, mayores, ¿no? Personas adultas. Sin embargo, ya en la actualidad existen también niños que ya están teniendo problemas hepáticos. Es bastante lamentable la verdad. Alteraciones del sueño. Lógicamente, si el niño no se adecua, o mejor dicho, duerme tarde, porque también el exceso de comida que está teniendo, lógicamente, van a haber bastantes temas de alteración del sueño. El exceso de carbohidratos hace que, justamente, el organismo esté en estado de alerta y, lógicamente, el niño no va a dormir. Uno de los factores también es el azúcar. El exceso de azúcar hace que el niño esté bastante hiperactivo. Por ejemplo, un niño va a una fiesta y, generalmente, lo que hay en las fiestas es bastante azúcar, ¿no es cierto? Hablamos de golosinas, hablamos de las gaseosas. Y lo que sucede es, cuando este niño consume bastante cantidad de golosinas o de gaseosas, justamente por el tema de la azúcar, se vuelve muy hiperactivo. Llega a casa y, ¿qué hace? No duerme. Está todo el día teniendo jugada y la mamá no sabe por qué. Y, muchas veces, esta es una de las razones. ¿Cómo nosotros tratar de afrontar el tema de la obesidad? De hecho, he tratado de poner algunos que son bastante importantes y que podemos, de hecho, replicarlo en casa. Primero, los platos que se le ofrezcan a los pequeños deben ser creativos y nutritivos. Sin duda alguna, claro que sí. De hecho, por ejemplo, en el colegio, a veces tengo charlas con profesoras en los colegios o incluso con mamás. Y lo que se hace, básicamente, es decir, primero, nosotros tenemos que tener demasiada creatividad con los niños. No obligarle si el niño no quiere comer. No se le obliga a un niño. De hecho, es la peor forma para que un niño pueda estar comiendo porque ahí es justamente que cuando son grandes es que justamente aborrecen algún tipo de alimento. ¿No? Entonces, la creatividad es sumamente importante. Por ejemplo, acá vemos dos platos. A veces a los niños no les gusta consumir mucho las frutas. Pero, ¿qué pasa si nosotros hacemos un plato un poco más divertido y más creativo? Por ejemplo, acá tenemos, en este caso, las naranjas, que se ven como un pececito y es mucho más lindo. Entonces, el niño, lógicamente, se interesa y quiere consumirlo. Por otro lado, acá tenemos también las verduras. Que a la gran mayoría de los niños, y bueno, la mayoría de mamás siempre están preguntando, ¿pero y qué puedo hacer para que mi niño coma verduras? Porque es súper, súper difícil que quiera consumirlas. Pues bien, igual que he hecho el tema de la creatividad. Tenemos acá el pepino, ¿no? Entonces, es como un gusanito. De esa manera, el niño va a aprender y va a consumir muchas más verduras. Hay sin fin ideas creativas que podemos realizar. Si bien toma su tiempo, claro que sí, porque lógicamente tenemos que hacer dibujos, ¿no? Como se dice. Pero, sin duda alguna, nos va a llevar muchísimo para que los niños puedan seguir consumiendo, sobre todo frutas y sobre todo de rudas, que es lo más importante, ¿no? Sabemos que ahí encontramos todo lo que son las vitaminas y los minerales, que también son sumamente importantes. Recordemos que en la etapa de crecimiento es sumamente importante. Como les decía, básicamente son estos cuatro, bueno, el calcio, el hierro, el zinc y la vitamina A, que son sumamente importantes para el desarrollo del niño, ¿no? Tenemos que tener en cuenta y siempre, bueno, en el día a día, siempre darles a consumir eso, por el tema del desarrollo y crecimiento, ¿no? Ahora, lógicamente también hay que establecer un horario para los niños, un horario para las comidas, ¿no? Sin duda, pues tenemos el desayuno, el almuerzo y la cena, que siempre tratar de que la cena no sea tan tarde, aproximadamente las siete de la noche, ¿no? Y después para que el niño pueda descansar adecuadamente. Ahora, sí, limitar el consumo de las grasas saturadas, el azúcar y la sal. Es sumamente importante, ¿no? De hecho, desde pequeñitos hay que acostumbrarnos a que no consuman azúcar. Ya que, por ejemplo, en las frutas tenemos azúcar, entonces tienen que ir acostumbrándose a los sabores naturales. Si le empiezan a dar ya una cucharadita de azúcar, lógicamente él se va a acostumbrar a cada vez de repente a consumir un poco más. De la misma manera con la sal, ¿no? Siempre tratar en la olla familiar, porque ya los niños están comiendo en la olla familiar, tratar de hacerlo siempre bajo en sal, ¿no? Que es la manera más adecuada para que el niño también pueda consumir. Recuerden que siempre al inicio, ¿no? Cuando se empieza a consumir las papillas, cuando el niño recién empieza a conocer nuevas texturas, es indispensable que, de hecho, no sean sabores tan fuertes. Porque es justamente digo que al niño no le gusta consumir los alimentos, ¿no? Y limitar, lógicamente, también el consumo de las grasas saturadas, ¿no? O sea, estamos hablando de todos los alimentos, bueno, la comida chatarra, ¿no? Por ejemplo, los snacks que se venden normalmente, eso sin duda habría que limitarlo bastante. Y, como les dije, presentar siempre las porciones adecuadas. ¿Cuál es la porción adecuada para un niño? En realidad, hablamos que la mitad del plato tiene que ser de verduras, ¿no? Siempre tratar de elegir diversos colores para mis verduras, ¿no? De hecho, hay estudios también que demuestran que los colores más llamativos para los niños son el naranja y el rojo. Son los colores más vistosos. Si en algún momento, alguna de ustedes quiere utilizar, no sé, no les gusta a los niños la preparación que de repente normalmente lo hacen, cuando incluyen una preparación creativa, de repente incluir el tema del rojo y el tema del aranjado. Realmente, en varios niños se dice que de esa manera sí consumen alimentos. Hablamos básicamente también de lo que son las verduras, ¿no? Que se puede camuflar con otro tipo de alimento para que el niño lo pueda consumir. Las porciones son adecuadas, como les decía, es la mitad del plato aproximadamente, que es lo que tiene que consumir. Siempre es bueno los colores, ¿no? Tenemos el amarillo, el rojo, tenemos el verde, para que siempre el niño pueda tener bastantes vitaminas y minerales en el plato de comida que consume, ¿no? Hablamos de una corta parte que son el tema de los cereales. También tienen que ser las menestras. El niño debe consumir aproximadamente entre dos y tres veces a la semana. Tenemos diversas menestras, así que el niño podría consumir lentejas, garbanzos. Puede ser la menestra que el día la mami prepara. Pero ellos saben que siempre tienen que ser entre dos hasta tres veces a la semana. Y siempre tratando que sean días intercalados, ¿no? Por ejemplo, un día lunes, un día miércoles y un día viernes. Ok, ¿qué debería tener una lonchera saludable, no? Muchas veces, es algo que siempre trato de decirle a las mamis, a veces no hay mucho tiempo, me dicen, para revisar el desayuno. El desayuno, por ejemplo, es una de las comidas importantísimas. La lonchera jamás va a reemplazar al tema del desayuno. Eso que también quede súper claro, porque a veces muchas mamis dicen, bueno, pero mi hijo no quiere comer y en la mañana su bienestar con la cadera y que tengo que revisar a uno o al otro y así sucesivamente. Entonces, pero lo ideal es siempre que el niño salga de casa consumiendo algo. De esa manera el niño también cuando vaya al colegio va a poder prestar mucha mayor atención. Hay muchos niños, hay bastantes niños. Por ejemplo, yo voy a hacer consumirías a colegios y lo que siempre escucho que las profesoras dicen, mi hijo se queda dormido. O sea, los niños se quedan dormidos recién en la mañana. ¿Y por qué? Justamente no tienen energía. El combustible importante para el cerebro sin duda alguna es la glucosa. Entonces, si nosotros no tenemos energía, ¿cómo vamos a estar de poder prestar atención? Es sumamente importante tener en cuenta eso. Nunca dejen a los niños que salgan de la casa sin tomar un desayuno. Que sin duda es sumamente importante. Entonces, como les decía, en el caso de las loncheras siempre también tratar de hacerlas un poco negativas. Actualmente ya he visto que existen algunos cámpares que son bastante llamativos para los niños y de alguna manera también eso se puede comprar para que el niño pueda consumirlo, ¿no? De hecho, los líquidos. Son sumamente importantes los líquidos que lleven. Puede ser en todo caso una limonada, podría ser algún refresco, ¿no? Que siempre y cuando no se vayan a lograr. Yo sugeriría que en el caso de los niños no se les den infusiones. Que a veces normalmente se les da las infusiones. Y ojo, por ejemplo, en el caso de un almuerzo de un niño, sin duda no se les da la infusión. Porque, de hecho, en realidad la infusión sería para que consuma en todo caso en una media tarde, ¿no? Pero eso sin duda hay que dejar de lado. Y por ejemplo, consumir una maracollá, puede ser un refresco de chicha morada. Puede ser refresco de lo que ustedes comen, ¿no? Ahora, de hecho, muchos mamis también lo que hacen a veces es consumir la menestra y después también consumir la infusión, como que dicen que de esa manera hace que la digestión sea un poquito más rápida. Pero es lo peor porque sin duda no hay una buena absorción de lo que yo quiero que se absorba, que sea el hierro. Entonces, esa es una forma también súper importante. Ya saben que las infusiones no van para nada con las menestras, ¿ya? En el caso de las frutas, las frutas más sencillas, por ejemplo, pueden ser la pera, el melocotón, la mandarina. Las frutas que ustedes deseen, ¿no? Lógicamente, que sea, en todo caso, enterita. Y si ustedes la parten, para que no se pueda partear, no se ponga de color oscurito, se les puede poner unas pequeñas bolitas de limón, ¿no? Que es lo que normalmente hay que hacer en muchas manos. Y los alimentos proteicos. Siempre tienen que haber, por ejemplo, quesitos. Nosotros mismos podemos realizar el pan con pollo, ¿no? Ahí tenemos el tema de la proteína. Estamos en el objetivo, ¿no? Que es justamente el momento en el que el niño está en la etapa de desarrollo, de crecimiento. Sin alimentos proteicos, el niño no va a crecer adecuadamente. Y los alimentos energéticos, que también son sumamente importantes, ¿no? Estamos hablando de lo que puede ser un pan. Podemos consumir un pan integral en todo caso. Con nosotros mismos podemos ir. Hacer que los niños hagan con nosotros, en todo caso, quesitos, ¿no? Poder hacer alguna preparación en casa, la cual nos puede ayudar mucho para también el tema de involucrar a los niños, ¿no? De esa manera, el niño se involucra en la comida y, lógicamente, también va a empezar a consumir comidas mucho más sanas y saludables. Muy buenas noches. Quería comenzar esta primera diapositiva. Saco una reflexión. Dentro del punto de vista de nutricionistas, en realidad es una vergüenza que nuestro país, con tanta biodiversidad de alimentos, con tantos recursos, totalmente una vergüenza de que hay alimento en el Perú. El triunfo llega para todos por igual. Pero ¿quién es enferma? Los más felices. Los muestras se habrán visto en diferentes campañas sobre friaje, donación, ¿verdad? Y le dicen don en alimentos. ¿Y qué es lo que donan normalmente? Son las felices. ¿Qué es lo que donan normalmente? ¿Galletas? ¿Fideos? ¿O donan carne, donan menestras? ¿Donan carne, donan menestras? ¿Qué es lo que normalmente se van? ¿Galletas, salinas, fideos? Entonces, la primera pregunta es ¿por qué sentimos hambre? ¿Por qué sentimos hambre? ¿Sentimos hambre o comemos por un tema de gusto? Antes, el ser humano comía solamente cuando me acababan de ir a mostrar yo reto. Hoy en día, alguien ve, sale afuera la golosina y ¿qué hace? La consume. Ve el comercial y le dice, si tú eres peruano, si tú realmente eres peruano, debes tener esta gaseosa que me haces. Y si no la tienes, no eres peruano. Una gaseosa, 11 cucharas de azúcar. ¿Quién es su sano juicio? Le envía a su hijito una limonada con 11 cucharas de azúcar. Pero esta es una gaseosa de 16 milímetros. Coca-Cola, Intercola, 54, 54 gramos de azúcar. Y la blanca, ¿cuánto tiene? ¿Más o menos? 56 gramos. Entonces, la gran pregunta es, ¿la azúcar es un alimento? Y si no es un alimento, ¿por qué lo incluye como alimento de primera inicial? La verdad es que no es un alimento. Entonces, ¿de qué nos estamos alimentando hoy en día? El azúcar, ¿acuerdas que damos? Es el único alimento, no existe otro. Es el único alimento capaz de podrir, de calear un diente. No sucede como de aquí, no sucede como de acá, no hay tanto miedo del diente. ¿Sí? Entonces, cuando alguien tiene 200, 300 de azúcar, también empieza a calear venas, vasos, capilares más finos, venas, vasos, capilares más finos de un tema que hiciste. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, ¿por qué hay tanto problema de anemia? Porque todos los niños desayunan, almuerzan y cenan. Pero muy probablemente, en vez de consumir un alimento, están consumiendo un milo. ¿Cuánto por ciento tiene de azúcar al milo? ¿Alguien sabe? El 52% del milo es azúcar. ¿Quién? 42%. ¿Nestric? El más padre de la nutrición. ¿Píntese con la quita? 70% de azúcar. Entonces, la mitad de todos los cereales que nos meten, es así. Por alguna manera, nosotros, a diferencia de los cereales, no hacemos sal suelito, también calientan un potito. ¿Verdad? Es cierto. Nos tenemos que comer a otros seres, ¿para qué? Para vivir. Nos comemos ADN del pescado, nos comemos ADN de las penestras, ¿para qué? Para formar nuestro propio ADN. Yo me doy cuenta cuando alguien toma alcohol, cuando alguien puma, cuando alguien come muchas fruturas. La calidad de la piel, y tu vida. Ese es el detalle en que nosotros podemos verlo los clientes. El hierro y el cálcio, ¿están en dónde? En la tierra. Nadie agarra un hueso molido y te lo doy, y toma con tu picador de cálcio, y está bien, ¿no? ¿Qué hace el pasto? El pasto lo saca de la tierra. ¿Nosotros ingerimos pasto? No, fibra. No lo ingerimos. ¿Qué hacemos? Nos tenemos al abogado, que come el pasto, que sacó de la tierra, hierro y cálcio, híbrido y polibras. Si no, comeríamos toda la tabla que viene. ¿No les parece? Ese es el poder que tienen los alimentos, a diferencia de muchos suplementos, a diferencia de leches que tienen margarina, mantequilla y leche en forma, y te lo venden como evaporado. Entonces, si nos preguntamos por qué nos da anemia en un país o en una ciudad desarrollada como Lima, quizás hay que ver un poco la zona rural. Todos piensan que la anemia es un problema grande, en los años. Pero la gran verdad es que aquí en Lima, muchos niños tienen anemia. Digamos que uno de cada cuatro. Si yo digo que uno de cada cuatro tuvo anemia cuando era niño, quiere decir que de aquí para allá son las personas que tienen anemia. ¿Y eso qué? ¿En qué influye? Entonces, a esto se llama círculo de la escasez. En realidad no se llama círculo de la escasez, se llama círculo de pobreza. ¿Y por qué se llama círculo de pobreza? Porque se ha mostrado que las personas o los niños que durante la primera infancia tuvieron anemia, ganan 70% menos que una persona que no tuvo anemia, un niño. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras una persona gana 800, 900 dólares, la otra persona que no tuvo anemia está en los 1.700, 1.900 dólares. Influye bastante, ¿o no? Entonces, las personas normalmente, no sé cuánto ustedes desfilarán en la alimentación un vasco diario en comprar alimentos. ¿30? 30 por 30, 900 dólares. Pero si una persona se enferma, si un niño se enferma, ¿cuánto se gasta en los medicamentos? 200 soles, ¿no? Pero imagínense, en una canasta familiar, la mamá no va a dejar de pagar la luz, no va a dejar de pagar el cable o hasta su celular. ¿Cómo se respecta la enfermedad técnica? Entonces, ¿qué hace? De los 900 soles, ya no tiene 900. ¿Qué tiene? 700. Y con 700 soles, ¿va a poder cobrar todos los alimentos necesarios? No, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos círculo de jóvenes. Las personas se enferman y es por eso que esas grandes gotitas siempre van en las periferias y es donde hay menor calidad alimenticia y nutricional. ¿Sí? El problema no es las cargas, el problema son los embutidos, los medos. Mi pregunta es, una marca de embutidos, San Fernando. ¿Tú crees que el dueño de San Fernando le sentía a sus hijos más con famonada o le sentía más con el chubal de la vida? ¿Cómo están? ¿Con las famonadas? No es tarde, pero los embutidos tienen unos ingredientes que se llaman nitritos, nitratos, y ya sabemos que son pro-acente, quizás llegan a hacer otra vez, pero todavía siguen dependiendo de las famonadas. Entonces, con 200 soles que gastamos en medicamentos, ¿cuántos kilos de carne se puede cobrar? ¿Cuántos kilos de estuela? ¿Cuántos kilos de bobo? Entonces, nosotros tenemos ahí dos clases. Uno, sistema inmunológico y el otro que tiene que ver con la hemoglobina. Entonces, cuando tomen una prueba de anemia, no es que tengas bajas las defensas, que es un error muy usual en el tema. ¿Sí? Siguiente, la hemoglobina más que nada tiene que ver con el transporte del oxígeno. Entonces, si ahorita todos estamos convirtiendo con oxígeno, ¿quiénes se me van a quedar principalmente dormidos? Y debe pasarles ahí. ¿Quiénes se quedan dormidos? Porque tienen buena oxigenación sola por la noche. ¿Los que no? Las personas que no tienen buena oxigenación, no me van a empezar a dormir. ¿Sí? Entonces, en el sistema inmunológico tenemos diversos nutrientes. Uno de ellos también que puede aportar es el hierro. Que tiene que ver con el metabolismo del citín. Siguiente con Pouch, uno solo con el tema de la hemoglobina. Entonces, es clásico, típico. ¿Sí? Tienes el sistema inmunológico abajo y ¿qué hace tu mamá? Te juega y monte. No, la idea no es que te colega el inmunológico. Porque una cosa es que tú consumas vitaminas y otra cosa es que tú... No hay nada. Entonces, una cosa es que tú veas la carne, las menestras ahí. Uy, país mega libera. Dueño de la quima. Dueño de la kiwicha. Y otra cosa es que tú lo consumas. Todos saben que la chaveta es una buena fuente de hierro. Pero ¿cuánto de nosotros lo hemos construido en el año? En este último año, 2018, mitad de año. Por si acaso tengo una fábrica de los juguetes que te pueden comprar. Sería bueno, ¿no? Se llama Mar del Grau. Siguiente. Vamos a ver cómo influye la anemia en el desarrollo de un niño. Porque yo también tuve cinco o seis años. Y de repente fui uno de esos cuatro niños que tuvo anemia. Uno de cada cuatro es un anemia. Esa es la idea. Vamos a hacerle una resonancia magnética. Miren, por favor, necesito que vean mis animales. ¿Cómo está el cerebro? Si hay buena oxigenación, el cerebro va a poder hacer todo el metabolismo. ¿Cómo vean el cerebro? ¿Está activo o no está activo? ¿Cómo creen que será el cerebro de un niño anemia? Entonces, miren. Yo necesito que se acuerden que hay. Nosotros tenemos neuronas. Cinco formas de matar neuronas. Primero, uso de alcohol. Dos, fumar. ¿Sí? Alcohol incluye vino. Coman uva, no coman vino. Fumar. Número tres, consumo de fritura. En 365 colegios se estudió a todos los niños que consumían alimentos como papitas leyes, y dos cosas que tengan grasas. ¿Sí? Y los compararon con niños que no llevaban. Llevaban frutas y vegetales. ¿A ver cuál fue la conclusión? Es un chico que llevaba frutas, papitas leyes, tetillitos, probos y todo, cosas superadas, sacaban de notas 13, 14 y 15. Y eso es el que llevaban frutas y vegetales, sacaban 13, 14, 15, 16, 7 y 18. ¿Ustedes creen que implementar algo de alimentación o de movimiento conductivo? Y de eso tiene que ver, acuérdense de algo, una neurona se comunica con otra neurona, no a través de palabras. ¿Que no lo hace a través de qué? De nutrientes, de minerales. Entonces, estas son nuestras neuronas. La pregunta es, ¿la neurona necesita vitaminas? Vitaminas, minerales. ¿Pero que venden en un suplemento? ¿O a través de la alimentación? Aquí les recomendamos suplementos a las personas que ya tienen problemas nutricionales. Muchas personas en temas de enemas te van a decir, no consumas el suplemento porque te va a dar ardor en el estómago. Usted y yo comemos un ceviche, pero aquí le guarde el estómago. Y aquí ya tienen el estómago. Del punto de las necesidades, nosotros podemos escoger alimentos. A través de la alimentación, a través, incluso si la persona tiene anemia de moderada, a través de suplementos. O si es severa, hasta incluso con una transfusión sanguínea. En el caso de los niños que padecen anemia, de todas maneras, ¿saben cuántas neuronas mueren cuando un niño tiene anemia? ¿Veinte, treinta por ciento? Depende a qué edad le da. No es lo mismo que un chico de tres, cuatro años le dé anemia, a que a mí ahorita me dé anemia. ¿Por qué influye bastante en los niños? Porque ese daño es irreverente. Si se queda dormido en clase, el profesor ese día va a repetir la clase por él. ¿Qué se lo creo bien? ¿Sí? ¿Sí? Y si no aprende a sumar, no va a aprender a modificar. Si no aprende a modificar, no aprende a derivar, a integrar. ¿Sí? Pues estamos condicionando a que no tenga un buen desarrollo cognitivo. Y todos los niños dan el mismo examen de admisión. Pero aquí hay más posibilidad de salir adelante. Cuando todos los niños o las personas postulan al mismo trabajo. Aquellos que tuvieron buen desarrollo cognitivo. Entonces, no solamente se tiene que ver con el crecimiento. Porque de todas maneras, niños que tienen anemia, muy posiblemente también tengan un proceso de nutrición. Quiero que miren a los dos niños de 8 años. ¿Sí? La persona que ven ahí es nuestra directora de Escuela de la Universidad de Cataluña Heredia, la profesora María Marrón. Y ella nos demuestra cómo dos niños de la misma edad, uno con anemia y uno sin anemia, uno con anemia y desarrollo normal, se encuentran diferencias o no se encuentran diferencias. ¿Quién es el frío? ¿Cuál de los pulmoncitos responde mejor? ¿Quién es el frío? ¿Quién es el frío? ¿Quién o derecha? ¿Quién es el frío? ¿Quién es el frío? ¿Quién es el frío? ¿Quién es el frío o derecha? Si los dos dan un examen de admisión, ¿quién tiene más posibilidades también para desarrollarse? Un niño con anemia lo está condenando a que gane menos de 1.500 dólares. Tanto como un salario mínimo vital. Y tú te preguntas por qué Estas personas están Limitadas en un tema de acceso A salud, en un tema de acceso a información Y por qué no pueden dejar Ese ciclo vicioso Y quizás Sea por un tema de Alimentación Entonces vamos a ver, no se trata de comer menos No se trata de comer mal Pero se ha visto que el hielo se está mejor Con la vitamina C ¿Dónde encontramos la vitamina C? En bastantes vegetales En todos los vegetales Hasta la misma sal Ah, voy a dejar de comer en la noche Y empiezo a picar lentejitas Me han dicho por eso que las lentejitas tienen hielo ¿Qué se come? Esta lentejita Con colorante Pero imagínense Ahí tienes arígita con azúcar y colorante Comerse una lentejita de 40 gramos Es como comer tejil y medio de que Comerte por ejemplo Esos maní Con galletas conquistadas Y con un poco de picante Es como comerte Más de medio kilo de calombo Siguiente por favor Y algo de que tal vez de ver Siguiente Comerte esas galletitas Es como comerte medio kilo de zanahoria Y comerte un quequito Un brownie ¿Tendrá algo de cacao? ¿Tendrá pasta de cacao? ¿Manteca de cacao? ¿O será cocoa? ¿Sí? Es como comerte medio kilo de brócoli Entonces hay personas que no comen medio kilo de zanahoria Ni dos arbolitos como le dicen Pero si me comen dos galletas Dos galletas No dos paquetas Uno en la mañana Uno en la tarde ¿Sí? La pregunta es ¿Favorece con la infusión? Pescado Carne ¿Qué más tenemos de viejo animal? Pesco Pero siempre le va a ganar Los productos que tienen ese color ropiz ¿Ok? Siguiente Y también En primer grado Y en segundo grado En menor cantidad de viejo ¿Quiénes están? Las menestras ¿Saben? ¿Cuánto es el consumo per cápita de menestras? Una vez a la semana ¿Cuánto tendría que ser? En un país como Lima Que se realiza todo Y si como cuatro ¿Me va a cerrar o no? Tranquilo Puedes consumir tres veces a la semana Pero una persona más adulta Tiene que consumir En el desayuno En el almuerzo Y en la cena Al menos un producto de origen animal ¿Soy intolerante a la lactosa? Bueno Y después le voy a mostrar Por ejemplo Un desayuno Hasta una lonchera Entonces cuando ustedes Acuérdense algo Cuando ustedes coman un alimento ¿Sí? ¿Qué es lo que consumen del alimento? El ADN Una gaseosa tiene ADN Una jamonada tiene ADN Una mantequilla margarita tiene ADN Así le pongan hierro El tema de alimentos Entonces consuman alimentos Que tienen ADN ¿Sí? Este tema de ADN Le da a los niños Y sacan un poquito de los niños Si no aquí le da Con vitaminas y minerales reforzados Porque empiezan a comprar productos Y les cuidan la alimentación Esto por ejemplo Del gobierno ¿Sí? Ese es un desayuno O puede ser como un refrigerio Muchos ya lo han visto Como tipo de Bronchera Pero quiero que se den cuenta De que siempre En cada comida Al menos en niños Nosotros debemos incluir Un alimento de origen Animal Por ejemplo Ahí ¿Quién está? Oye Siguiente por favor Choclo con queso Quienes pan De la sierra Por ejemplo En mi caso Yo consumo Choclo con queso Que es muy diferente A comer Jumita Tamal ¿Sí? Un pan con lechuga Un kilo de lechuga Un kilo de quina Los dos pesan igual Ustedes que me dieron ¿Qué pasa? Ustedes que me dieron ¿Qué pasa? Dos pesan iguales ¿Pero cuál tiene más Patricio? De una carne Entre una menestra Y una Sangrecita O un kilo de carne ¿Sabes cuánto? Para hacer la misma Cantilla de hierro Que tiene la espinaca Para hacer la misma Cantilla de hierro Que tiene un kilo de carne ¿Sí? O un kilo de sangrecita Tenemos que comernos Un saco de espinaca Pero yo sé Que ustedes ven en internet De que la espinaca El cubo de beterraga ¿Qué más? Que mirar al sol Nos va a ayudar En el tema del hierro No es hierro La gran verdad Es que entramos En el rango Primero Producto de ritmo animal Segundo Menestras Y tercero La gran mayoría De fetales Por ejemplo Tenemos que Un huevo Si no le gusta La opción de escrituras Por el tema De grasa saturada Una opción es Cocinarlo Y cortarlo Roda Si pero me demora tiempo Es tu hijo No es el mío Si tú lo quieres hacer Lo vas a tener que hacer Tu vecino no se va A preocupar Por tu hijo ¿Sí? Entonces El cambio comienza En 1.000 Cuando lo quieran Invitar el pan Y la limoncita Lo que Mucha suda ¿Sí? Mucha suda Y nada hierro Gracias Eso sería todo Aplausos Aplausos Aplausos